En el centro de la ciudad de El Paso, en la frontera entre Estados Unidos y México, se encuentra un millar de migrantes acampando en condiciones precarias. Estas personas han decidido arriesgarse y viajar antes de que se levante el Título 42, una norma que ha permitido expulsiones rápidas por motivos sanitarios. Ante esta situación, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional para evitar la entrada de más migrantes desde México y está preparando leyes para considerar la entrada ilegal como delito grave y permitir así su expulsión. El estado de emergencia está vigente en El Paso desde el 1 de mayo para responder de manera más ágil a la situación. La afluencia masiva de migrantes ha llevado a muchas personas a no esperar a que el Título 42 expire y buscar una mejor vida en Estados Unidos. En las inmediaciones de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se concentran alrededor de mil personas, en su mayoría hombres indocumentados. Durante la noche se protegen con mantas entregadas por la Cruz Roja y durante el día improvisan refugios con lonas para protegerse del fuerte calor que se hace sentir en estas latitudes meridionales del país. Entre los migrantes hay dudas y confusión sobre qué deben hacer una vez que han cruzado la frontera. En un mensaje repetido por altavoces en un lateral de la iglesia, el juez del condado Ricardo Samaniego advierte a los migrantes sobre la posible demora en su proceso migratorio si prolongan su estancia en la ciudad, enfatizando que los albergues solo pueden alojar a los recién llegados por tres días. Entre octubre de 2022 y marzo de este año se han detenido en la frontera sur del país 1.223.067 migrantes, la mayoría de ellos en la región fronteriza del paso.